¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Cracafé para hablar de Nacional, para hablar del castigador, para hablar de The Punisher, de Gonzalo Vergesio transformado en Frank Castle, transformado en el castigador, porque la verdad que ya no hay adjetivos para calificarlo y de hecho elegimos compararlo con este personaje porque en realidad ya no sabemos más que decir, incluso en nuestras redes sociales hemos hablado de que es momento que el hincha de Nacional o la propia dirigencia, el hincha de Nacional haciendo una colecta, la dirigencia poniendo dinero, pueden hacerle una estatua, un homenaje, no una plaqueta sino una estatua al máximo goleador, al mejor 9 de la historia a esta altura de Nacional con más de 80 goles, con, bueno, además de los goles por supuesto lo que ha generado sobre todo en el primer tiempo, incluso en el segundo estuvo para hacer un cuarto que pegó en el caño, pero no solamente, insisto, en el partido de hoy por los goles sino además por lo que ha generado Vergesio yéndose hacia afuera del área para hacer el juego para sus compañeros. Antes de hablar de Nacional, del partido y de seguir hablando por más que insisto, ya nos cansamos de utilizar adjetivos para calificar a Gonzalo Vergesio, un hombre que supo estar en la selección con Diego Armando Maradona y que nosotros desde Cracafé humildemente lo pedimos para que esté nuevamente, cosa que no sucedió lamentablemente para los intereses personales de Gonzalo Vergesio. Antes de entrar a hablar de Vergesio, de Nacional, de Buen Momento, de Nacional obviamente ahí arriba junto con Liverpool en las primeras posiciones del campeonato de apertura, hablar también de Carrasco. Para dejar claro que Cracafé no se casa con nadie, para dejar claro que nosotros tenemos una manera de hacer periodismo que creemos que es la correcta, que es cuando tenemos que halagar a alguien lo hacemos y cuando tenemos que criticar a alguien con respeto lo hacemos. Y esta es la realidad y me parece que es también un poco lo que diferencia a Cracafé de otros colegas a quienes respetamos por su forma de hacer periodismo pero que, insisto, para nosotros va por otro lado. Y hablamos de Juan Ramón Carrasco, porque nosotros desde Cracafé hemos hablado muy bien de Carrasco, de ese Carrasco que había innovado, de ese Carrasco que iba al frente, de ese Carrasco que jugaba de una manera espectacular, a ver, algo parecido a lo que pasó en el primer gol de Fénix, llegando por las bandas, triangulando, jugando la pelota hacia el medio para que aparezca el delantero y mandar la pelota al fondo de la red. Eso hace tiempo que no se ve, salvo nada más que esa jugada 90 minutos. Carrasco ha involucionado y ha involucionado porque le ha hecho casos justamente aquellos que defienden el fútbol defensivo, aquellos que hacen una pantomima de que los uruguayos se han caracterizado por la garra, por marcar y por pegar, aquellos que aplauden un cabezazo en un botín de un rival antes de un caño o de una triangulación ofensiva, le han llenado la cabeza a Carrasco. Carrasco ha entrado, Carrasco ha comido, Carrasco ha ido por ese lado y hoy el Fénix de Carrasco es un Fénix vertical, es un Fénix que que no tiene absolutamente nada para destacar, nada para destacar, salvo esa jugada de 90 minutos. Es un equipo donde el medio de la cancha está prácticamente vacío, donde los rivales pasan rápidamente, las transiciones de defensa de ataque muy rápidas porque ese medio no es para nadie, la defensa en un muy bajo nivel y arriba absolutamente nada, insisto, una jugada en 90 minutos. Ha involucionado Carrasco, también es cierto, es un técnico que no tiene un término medio porque si sos muy humilde te pasan por arriba, si sos muy egocentrista obviamente se te critica y tiene que haber un término medio, en la vida tiene que haber un término medio, ni muy humilde ni muy egocéntrico. Y a ver, cuando hablo de egocentrismo no solamente voy a hablar de lo que dice Carrasco, de lo que hace Carrasco, porque también Tabárez es egocéntrico a su manera, ya lo dijimos, lo comparamos con el Imperio Romano y con Augusto, pero Carrasco también, Carrasco no tiene un término medio, Carrasco no es humilde, obviamente, y es demasiado egocéntrico. Y eso le ha llevado a Carrasco a dirigir solamente por acá cerca, Ecuador-Brasil, le fue mal en Brasil, le fue mal en Ecuador, le fue mal en la selección y le está yendo mal en este momento. Y siempre estuvo pendiente de que alguien podría llevarlo a Europa, cosa que está claro que no va a pasar. Y Carrasco va a terminar acá, en la chiquita. Y hoy Carrasco, que se caracterizaba no solamente por su personaje para las cámaras, por su personaje para posteriormente a los partidos, sino que hoy Carrasco, que antes, insisto, se caracterizaba por ese juego ofensivo, por brindar espectáculo. Hoy Carrasco, por hacerle caso a los arcaicos, se ha transformado, ha involucionado para mal. Hoy Carrasco juega, los equipos de Carrasco hoy son verticales y no generan. Y por eso queríamos arrancar por Carrasco y para que ustedes vean que nosotros no nos casamos con nadie. Y que no es un tema, somos contratabales y estamos a favor, por ejemplo, de Carrasco. No, estamos a favor de un fútbol ofensivo, de un fútbol vistoso, de un fútbol dinámico, de un fútbol por las bandas, de un fútbol triangulación, de un fútbol moderno. De eso estamos a favor. Y cuando tenemos que criticar a Carrasco lo vamos a hacer. Yendo al partido, el segundo tiempo quedó, fue simplemente por jugarlo, porque Nacional sacó la diferencia en un primer tiempo que arrancó dormido por la banda de Martial Aborda. Llegas a buena jugada, la única que tuvo Fénix en 90 minutos y el gol de Fénix. Y después, los tres goles de Vergesio, que ya lo hemos dicho en el comienzo del video, que no tenemos más adjetivos y que por eso queremos compararlo con Frank Kassel, porque es un castigador. Hoy es de Pusiner, de Punisher, eso debía decir Gonzalo Vergesio. Y lo que dijimos de lo que debe hacer Nacional. O los directivos o la hinchada. De homenajearlo antes de que se vaya, porque Vergesio seguiría a fin de año para jugar en Platense, en el calamar club que lo vio nacer. Y hoy Vergesio hizo tres goles, pudo haber hecho un cuarto. Hoy Nacional es muy difícil encontrar un rendimiento bajo, porque Nacional por momentos fue un equipo de presión, fue un equipo que ahogó al rival, fue un equipo de posesión de pelota, fue un conjunto que fue al frente. Fue un team que presionó en campo enemigo. Y Nacional solamente le alcanzó el primer tiempo, después se dio el lujo de poner a D'Alessandro en el segundo. Insisto, Capucho va a tener que también razonar si en algún momento D'Alessandro no tiene que entrar desde el arranque, porque no todos los partidos se le van a presentar para poder poner en el segundo tiempo a D'Alessandro y para que D'Alessandro le cambie el partido. Digo, también pensando en el futuro y pensando en los clásicos que se vienen por la Copa Sudamericana y por el torneo local. Pero Nacional hoy tuvo un gran juego y es muy difícil encontrar a alguien que haya jugado mal. Esa es la realidad. Arrancamos por el arquero. Martín Rodríguez no tuvo nada que ver en el gol. Tampoco tuvo grandes actuaciones porque Fénix prácticamente no llegó. Hubo un gol anulado, pero tampoco se le puede asumir el error. Lo salvó contra Plaza. Creo que es un correcto arquero. Muy en suplente de Sergio Rochet. El titular indiscutido es Rochet Nacional. En la última línea, Laborda tuvo, es cierto, el error en la marca en el primer tiempo. Es saguero, da una mano de lateral, lo hace bien, lo hace bien. Marcando, no tanto subiendo porque él siente más la marca que ir al frente. Sube mucho más Armando Méndez que tuvo un buen partido y que incluso participó en uno de los goles de Nacional y que tuvo, insisto, un buen rendimiento y que también siente mucho ir al frente. Le gusta además al Búfalo Méndez ir al frente y subir por el lateral. La última línea, nada que reclamarle ni a Corujo ni a Marichal. En la mitad de la cancha, correcto partido de los volantes centrales, de Spiris y de Neves. Por afuera, Treza viene levantando muchísimo su nivel. Hizo un muy buen partido Treza, que también ha sido criticado por Cracafé cuando tuvo que ser criticado. Pero también cuando Cracafé tiene que darle puntaje alto, se lo va a dar a Treza, que insisto, viene mejorando mucho. No solamente convirtiendo goles, sino también generando juego. Pero Pablo García tiene chipazos. Yo creo que siente la presión de tener atrás a D'Alessandro, que le tuvo que dar la camiseta. Es mucho más, está claro, jugador D'Alessandro. Creo que en algún momento deberá ponerlo 90 minutos. Quizás no aguante. Creo que hay un nido y vuelta entre el técnico y D'Alessandro. Y eso está claro. Pablo García participó en uno de los goles. Tiene chipazos. Yo creo que debería ser mucho más parejo el rendimiento de Pablo García. Pero insisto, participó en uno de los goles y tampoco hay que entrarle hoy a Pablo García, que jugó un poco mejor, por lo menos, de lo que lo hizo el otro día frente a Plaza Colonia. Y después arriba Fernández, que extraña el gol. Eso es un dato de la realidad. Es un juego muy interesante. Pero yo creo que el rendimiento de Fernández había arrancado muy arriba. Y ahora viene teniendo un rendimiento dentro de una escala, dentro de una línea un poco hacia abajo. Porque le falta convertir que lo siente. Es un jugador que siente el gol. Pero es un jugador importante para Nacional. Bergesio, ya lo dijimos, no vamos a repetir una vez más. Después, los cambios, algunos de los cambios. Insisto, ya el segundo tiempo quedó solamente para la estadística. Porque Nacional la descansó con los primeros 45 y con los tres goles que hizo Gonzalo Bergesio. Suma tres puntos. Está arriba en la tabla de posiciones. Quedan partidos. Van a jugar partidos entre semana. Van a los partidos los fines de semana. Lamentablemente, compitiendo con la Copa América y con la Eurocopa. Esto es un dato de la realidad. Mucha gente que está pendiente de lo que pasa en la Eurocopa y en la Copa América. Una Copa América que arranca con una Venezuela totalmente diezmada por los casos de la enfermedad. Con Bolivia, que también tiene casos. Con Colombia, que también suma casos. Y que se dio a postergar. Esa es la realidad. Después también la Eurocopa con interesantes partidos. Siempre es muy bueno ver el fútbol europeo. Esa es la realidad. Con la situación que tuvo que vivir el jugador del Inter, Eriksen, de Dinamarca. Es decir, hay mucho fútbol. Tanto europeo como de Copa América. Para ver. Y eso, de alguna manera, deja un poco de lado el fútbol uruguayo. Pero van a haber varios partidos antes de llegar a los clásicos de la Copa Sudamericana. Y al clásico de la apertura. Hoy, si los clásicos fueran el miércoles. Hoy llega mejor nacional que Peñarol. Pero esto es muy dinámico. Peñarol contra Corinthians. Aquel Peñarol de la Sudamericana había hecho un gran partido. Unos grandes encuentros. Nacional estaba más o menos. Entonces, es muy dinámico. Insisto. Si los clásicos fueran el miércoles. En el presente nacional llega mejor para ganar la Peñarol. Pero falta mucho. Falta mucho todavía. Como siempre. Pueden opinar. Pueden debatir de fútbol. Nos pueden dejar su like. Y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!